Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana. Para aquellos que no me conocen y para los que ya me conocen, hola de nuevo. El día de hoy estoy muy emocionada porque por fin, hoy es primero de junio. Ya salió aquí en México el Macmill de BTS, entonces aquí lo tengo. Hoy voy a tener una invitada especial que va a estar probando conmigo. Está aquí enfrente. Les voy a contar un poquito cómo fue. Lo pedí por Rappi porque la verdad ya sabía que iba a haber muchísima gente, entonces preferí mejor que alguien fuera a comprarlo por mí. Por el paquete fueron $99 pesos. Aquí está el ticket. No sé si en todos lados haya sido ese precio, pero por lo menos aquí fue así. Aquí está. Incluye unas papas medianas, un refresco mediano y los 10 nuggets. Y te vienen dos salsas especiales que son como lo importante de este Macmill. Entonces voy a abrirlo con ustedes. El chico de Rappi nos comentó que había muchísima gente esperando ahí por el mismo paquete. Era obvio, ya todo el mundo lo había dicho en redes sociales, porque en otros países salió antes. Entonces todos comentaban lo mismo. Pero bueno, así se ve. Viene un poco mojado porque al parecer el chico iba con prisa. Siempre en Rappi, la verdad, son como muy cuidadosos, pero bueno, salió un poquito del refresco. Aquí está, venía así, no tiene nada especial el empaque. El refresco no tiene nada especial. Es un refresco normal. Y viene así, la bolsa viene rota de este lado, pero decía BTS Meal. Vi que en otros países también venían con los empaques decorados, pero pues al parecer aquí no. Viene la cajita de los 10 nuggets así. Vi que en otros países venía una caja normal. Aquí por lo menos sí fue morada. Aquí vienen los 10 nuggets. Viene así. Vienen las papas medianas. El paquete ya te viene de tamaño mediano. Nada más tú pagas creo que 15 pesos más para hacerlo grande, pero yo pedí el normal porque no como mucho de esto. Y estas son las dos salsas. Esta es la cajón, que es la morada. Y viene así. Y viene la sweet chili, que es la rosa. Que está así. Y viene con bastante. Entonces ahorita voy a probarlas. Y pues eso es todo. La verdad no es la gran cosa. No viene... Pensaba yo que iba a venir con photocards o algo especial de ellos, pero pues no. Solo son las salsas y los empaques. Entonces pues vamos a probarlos. Voy a... Aquí está mi invitada, que se va a sentar aquí al lado de mí. Mi mamá. Hola. Y les voy a contar un poco. La verdad es que mi mamá no es nada fan de BTS. Nunca... Creo que nunca los has escuchado. ¿O sí? Ella en el concierto pasado lo vi... Creo que fue el de Año Nuevo, ¿no? Lo vi aquí en la casa. Y mi mamá alcanzó a ver, pero justo se quedó dormida antes de que salieran los de BTS. Creo que los ubica más o menos, pero no he escuchado su música. Entonces ahora sí que vas a probar nada más la comida sin saber nada de ellos. Pero bueno, ¿cuál quieres probar primero? La rosa. Ok. Esta es la de Sweet Chili. Vi que también en el restaurante las... Los del staff iban a tener como una playera especial y de hecho sacaron mercancía para los fans en Weaver's por si les interesa. Huele a que sí pica. Entonces tú los pruebas primero. Está bueno, pero sí pica. Sabe como al barbecue, pero picante. Pero tiene un sabor como a vinagre, un poco. Tiene vinagre. Es que tú sabes más de sabores que yo. Sí. Me gusta mucho. Tiene vinagre, tiene picante, tiene miel. Está buena, pero no pica tanto. Bueno, yo como mucho picante, entonces no me pica casi. Pero supongo que alguien que no come picante sí le va a picar esta. Porque como que la segunda vez que lo comes, pica más. Y ahora vamos a probar esta. La morada que es la de cajón. Bueno, ahí se ve, ya se las había mostrado. La verdad siento que para los 10 nuggets viene buena cantidad de salsa. Esta no es como miel, este es como un aderezo naranja amarillo. Sólido. Ajá, sólido. El otro sí es más líquido, es como un barbecue. Y este es como más mayonesa, así. Sabe mucho a mostaza. Sabe como a honey mustard que te dan en las tiras de algunos restaurantes. Es una combinación como de mayonesa con mostaza. Ajá. Y también pica un poco. Un poquito. Menos que la otra. Esta no está tan picante, pero sí sabe mucho a mostaza. Entonces, si no te gusta la mostaza, no te va a gustar esta seguramente. ¿Te acuerdas que a mí no me gustaba la mostaza? Ajá. Y de hecho, íbamos a un restaurante que sí, yo siempre me pedía tiras de pollo y le ponían un aderezo que sabía mucho a esto. Ajá. Y no me gustaba, pero pues la verdad... Ah, bueno, ya me gusta la mostaza, entonces sabe bien. Y por BTS, más te gusta. Ajá. Yo que estuve en Corea, la verdad, este sabor yo nunca lo había probado como en alguna comida. Ellos comen mucho pollo frito y a veces hacen pollo con algunos como aderezos. Y este sí es un sabor que yo había probado antes. Perdón por eso era mi perro, pero bueno, este sí es un sabor que puedes encontrar en el pollo coreano, pero el otro no, el otro es como solo picante, no sé por qué lo incluyeron. Entonces eso sería todo, este, papas. Igual sí, pues supongo que son para dipear aquí con la salsa. Y el refresco, no hay nada especial, es simplemente todo mediano. Eso sería todo. ¿Te gustó? Ajá. Sí, me gustó más la salsa picante, la de miel. Ajá, a mí también. La otra está como, meh, X. X. Moms, ¿vas a escuchar ya BTS? No creo. Espero que, bueno, que salgan más videos conmigo. Igual alguna video reacción donde vea por primera vez a BTS. Y se enamoran. Voy a ver el concierto que van a hacer, entonces igual y... Voy a ser la invitada de honor. Ajá, va a ser la invitada, entonces para que estén pendientes en el canal, les voy a dejar mis redes sociales aquí y en la cajita de información. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y pues ya lo veo en otro video. Pensé que iba a hablar coreano. Ah. Adiós. Adiós.